el video que usted acaba de ver es del concejal de la alcaldía de San Salvador Héctor Silva y que va con su abogado a rumbo al juzgado al juzgado de San Salvador para responder por la demanda que le ha hecho el otro diputado o el diputado más bien dicho Cristian Guevara del partido Nuevas Ideas por difamación y calumnia porque Héctor Silva ha estado acusándolo en grande manera aquí en Twitter y él hasta le dijo te doy tanto tiempo para que te retractes o te voy a demandar entonces él siguió o te retractes o traigas pruebas pide una disculpa pública o trae pruebas de lo que está diciendo de todo lo que lo estaba acusando y entre ellos era que tenía no sé cuántas empresas ahorita que ya es diputado no sé cuántos contratos del gobierno y tanta cosa que le estaba acusando y él le dijo mejor que tenga pruebas de lo que dices o retráctate tienes una oportunidad él no lo hizo le dijo te voy a demandar te voy a mandar por 50 mil dólares por calumnia y por difamación y bueno y si lo hizo si lo hizo y ahora tuvo que presentarse Héctor Silva va con su abogado quiero decirle este es más o menos un ejemplo que quiero darle a usted o a quien escuche el video o a la gente que anda de la oposición está bien pueden ser la oposición que quieran pero tenga cuidado en lo que dice porque es mejor que tenga pruebas de lo que está diciendo porque si a uno de estas personas que usted está difamando calumniando se le ocurre demandarlo va a estar en serio problema y es mejor búsquenle formas más inteligentes de ser oposición pero no le busque en este de estas formas porque va a salir perdiendo en este caso el pobre de Héctor Silva está en problema y el abogado el diputado perdón muy tranquilamente también dijo si yo gano esta demanda que los más seguros que la gane si yo gano esta demanda ese dinero va a ser para el hospital no me recuerdo San Juan de Dios o Benjamín Blum él dijo uno de los dos hospitales no me recuerdo ahorita le mentiría pero dijo que va a ser donado los 50 mil dólares a los hospitales entonces pues Héctor Silva también ahí se puso en su víctima queriendo seguir atacando dijo de que la única forma que esto podían donar era quitándole el dinero a otro no Héctor tiene que cuidarse la boca cada vez que habla o tiene pruebas de lo que habla o cállese la boca aprenda a callarse la boca o tenga o hable con pruebas o busque formas más inteligentes para hacer oposición entonces pues ese es el vídeo quería mostrarles de Héctor Silva yendo con su abogado hacia los juzgados de San Salvador y bueno está en un tremendo lío con la demanda que le ha puesto este diputado Cristian Guevara que le aseguro de antemano lo más seguro es no le puedo asegurar 100% pero lo más seguro es que la pierda y tenga que pagar esos 50 mil dólares por andar de o si con de boca suelta tiene que tener más cuidado cuando habla si va a hablar algo tenga las pruebas de lo que dice o si no cállese la boca gracias por estar con nosotros este hasta el final del vídeo gracias por compartirlo denle like suscríbase si no lo ha hecho envíenlo a sus amigos y bueno nosotros seguimos creciendo en este canal muchas gracias